Ok, estos 4K récord, brother, dime a ver, ¿quién vino otra vez? Ajá, mira, ¿quién vino otra vez? Es Pachamama, cabrón, H. Barriga, Duval, Psycho, King, Jamal ¿Y dónde están? Yeah, Pitarchi, ¿cómo es? ¿Cómo? Dime, dime cómo es ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz, me llaman criminal ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz, no siento libertad Si soy latino, me discriminan Por ser moreno, mal me miran En la esquina, gente fina En tu humilde, buscándose la vida Nos critican, atacó andomática Una pelea, otra vez la noticia Y el fiscal, tanto que picha Si fuera un pollo, nos comieran con sopita Hay miedo y preocupación Asombrados de nuestra organización Nos tienen en persecución Están educados con la televisión No, señora gente, no, no te voy a contar Me viene a preguntar, yo no sé nada Si un matriculado es secreta Si me la semen, ustedes nos estudian Nosotros también ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz, me llaman criminal ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz, no siento libertad Por ser raperos no me van a arrestar En esto muero con coros hasta el final Me la van a chupar Otra vez y me vienen a virar Nada me van a encontrar Solo mi material Mi boli y mi libreta llena de letras En la que escribo lo que mi mente expresa En la calle no te duermas Mantente al loro, coge la seña Hace tiempo fueron personas Ahora sus máquinas de guerrero razonan Patrullo en las calles de mi zona La buscadera que anda con el canquilar litrona Y siempre vienen a joder Este tema ni huele a pánico, lo vengo Y no, 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 ellos piensan que son la ley Y por lo tanto abusaran de su poder ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz Me llaman criminal ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz No siento libertad ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz Me llaman criminal ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz No siento libertad ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz Me llaman criminal ¿Por qué me miran mal? Si mi sueño es cantar No me dejan en paz No siento libertad ¿Por qué me miran mal? Yo, yo, la amenaza 4K récord en la casa Pacha Mama Cruz Jamás Pache Barriga Tu valenci Psycho Flow DJ Kid Wasabi Poniendo la caga al canabi en la casa Yo, yo, respeten Esto es la ley Ajá Y así fue una vez más, loco Pacha Mama Ninguna barrera va a poder con nosotros, ¿me oíste? Ninguna barrera La podemos superar Nosotros vamos pa' arriba Porque estamos unidos, loco Esta es mi familia Este es mi barrio, cabrón Esta es mi vida Escúchalo Yeah 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 Gracias por ver el video.